Empiezo la métrica con realismo La madurez es la edad que no te engañas a ti mismo ¿Acaso no entendés este mecanismo? Deja de utilizar como excusa el edadismo Tu edad no determina lo que puede hacer con tu habilidad Ya que esta no tiene por qué ser una debilidad Ser viejo no es ninguna discapacidad Y eso será siempre la pura realidad Festejo, que mi viejo sea mi reflejo Como ejemplo de ser viejo no es ningún complejo Y por eso me deja perplejo y lo festejo Te doy un consejo, trata bien a tu viejo El edadismo también va de menores, los cuales no son peores Son mejores jugadores, desde pequeños luchadores Y aprended de sus errores, aunque los mejores jugadores son nuestros mayores